Yo Antes tú reías Cómo son las cosas Ahora río yo Llorarás mi vida Llorarás mi amor Llorarás mi vida Llorarás mi amor Mi amor que sí fue sincero Tú no lo supiste apreciar Cómo da vueltas la vida Mira, sólo te queda llorar Llorarás mi vida Llorarás mi amor Llorarás mi vida Llorarás mi amor Ahora te la pasas llorando Ya se acabó tu alegría Yo sé que vives perdida Y empeoras cada día Llorarás mi vida Llorarás mi amor Llorarás mi vida Llorarás mi amor Señoras y señores Y con ustedes mi maestro Y a ustedes Yo me raro Montarillo Échale pa' allá Que tú eres una borracha Y a ustedes mi maestro Y a ustedes mi maestro Y a ustedes mi maestro ultra sexual Por traicionar Y a ustedes mi maestro Y a ustedes mi maestro Llorarás mi vida Y a ustedes mi maestro 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 Llora, llora Llora, llora